Hace varias semanas distintas regiones de nuestro país están en llamas, las islas del Paraná y nuestras amadas sierras de Córdoba. Esto evidenció un rol clave en nuestra sociedad, el de hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos activos de bomberos voluntarios. En la provincia de Córdoba existen más de 180 cuarteles y las personas que lo forman velan por la vida y los bienes materiales de su comunidad. Su misión es intervenir no solamente en casos de incendio, sino también situaciones como derrumbes, inundaciones, accidentes, etc. Esto implica horas de capacitación y estar siempre disponible para salvaguardar vidas, aunque esto implique poner en riesgo la suya. Él es Roberto, mi abuelo. Él es Gustavo, mi papá. Y él es Maximiliano, mi hermano. Los tres bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. Hoy, desde el lugar de nieta, hija y hermana de bomberos voluntarios, quiero que sepas esto. Los bomberos voluntarios realizan esta noble labor de manera voluntaria. Algunos dicen que por el simple hecho de servir al otro. Su espíritu de servicio, su vocación de servicio es lo que los mueve a seguir, aunque la recompensa solamente sean palabras y agradecimientos. Ellos no quieren un sueldo. Lo único que exigen es un retiro digno. En el 2015, se le solicitó al gobierno de la provincia de Córdoba modificar la ley 8058 para asegurar a los bomberos voluntarios de nuestra provincia un futuro digno, habiendo cumplido por lo menos 25 años de servicios y tener la edad jubilatoria. Su labor es dignificante y debemos asegurarle su futuro. Queremos que se recompense toda una vida de sacrificio y dedicación a la sociedad, dejando de lado a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a su tiempo libre. Si de verdad querés ayudar a los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, compartí este vídeo. Difundilo. Que llegue a quien tenga que llegar, a los gobernantes que puedan hacer esto posible. Apelamos a su sensibilidad humana para darle a nuestros bomberos voluntarios lo que piden y merecen. Un retiro digno.